... Cinco minutos de esta primera etapa. Persán, lo he nombrado mucho, viene para Medina. Medina que la va a cambiar. Dice el número nueve que baja. Pasa la pelota por Saucedo. La viene cambiando con Persán. Obligado a tocar a Martínez. O seguramente buscando a Calandria. A Grecia son tres contra dos. Que es solo que está Capsali. Miren a Capsali. Menos mal que te equivocaste. March. Sacaba Persán. La tiene Morales. Aquí está Cristian Morando y Anaula. Tetzas. Cosmas. El pelotazo largo para Capsalis. Con lo justo llegó Persán. Ahumada que completa. El lateral será para Grecia. Está más allá. Muy complicado. No se atrevió. Jugando por abajo. Aparece Persán. La cambia Persán para March. La hicieron bien los pibes de la Argentina. Espera Morales. Les digo, les cuento que ya estamos en 18 minutos 30 segundos. Persán que se acaba. La devolvía Tetzas. Unidos en el estadio Vestuti. En pleno centro de Salerno. Están igualando uno a uno. Está Italia también en este grupo. Aquí lo buscó. Tocando para Siligardakis. La mete en el área. Aguarda con Roussis. Ya viene sacando Persán. Ya estamos en 40. ¿Cuánto dice el árbitro? Ya van dos de lo que adicionó el árbitro. Que son tres. Ya vino el lateral. Limpri Anidis. Limpri Anidis. De nuevo el saque de costado. No podía dominar esa pelota Roussis. Sacaba Persán. Limpri Anidis para meterla en el... La pelota por allí para Persán. El cambio de frente para March. La pelota por allí. Ospina. Mete adentro. Atención. El cruce atento. Justito a tiempo de Persán. Colochini. Está corriendo Montaña. La persigue Persán. Lateral para Colombia. Linares coloca el centro. Vino para Montaña. No la saca Persán. La busca Linares. Complementa a Humada. No puede... 14 minutos y medio. Ya la tiene Persán. Va jugando con la Humada. Ahí hizo muy bien el de arriba. Ahí está Humada adentro. No me lo recuerde. Va metiendo la pelota a Díaz adentro. No podía Linares. Allí va llegando a Humada. La mete a Humada hacia adelante para que toda la sacrifera. Persán. Ahí se va adelantando. Pica a Israel Levis por la izquierda. Pelota para el chiquitín. ...que ganara la Juventus. Había otros, y sobre todo en la ciudad de Milán, que pretendían que ganara el Real Madrid. Insiste la Argentina. Ya está recuperado Sacripanti. Persán que mete el centro. Lo tiene para Colochini. Que barre. Llegando Fabricio Colochini. Amagando Colochini. La levantó muy bien para Persán. De nuevo para Colochini. Sale jugando... ¿Qué sería? Jugar de arco el arquero. Sí. Aquí está sacando Persán. Son dos contra dos. Tenía la pelota para Bodor. Marca Persán. Se queda Persán con la pelota. De media vuelta para Marc Lai. Este es Marc Lai. Viene la pelota para Ferexi. El anticipo no puede de Fondato. Qué bien que la piso Persán. Le cometen infracciones. Tiro libre para la Argentina. Medina. Sí, señor. De los Malvinas. Amelia. Sacaba Persán. Morales. Marinelli. Juega con Medina. La tienen los volantes de la Argentina. Lo que decíamos de la cancha. Medina que no le puede dar una dirección exacta a la pelota. Le picó mal. Persán que domina con dificultad. Descarga ahora con el Tato Medina que la va a cambiar. Domina la pelota a la Argentina. La tiene Persán. El pelotazo es para Calandria. Le ganó bien la espalda. Con mi amigo Matías Martín. Ya venía el pelotazo. Estilpe. Sacaba muy bien parado Persán. Le cayó la pelota a Antonio. El campeonato a la Argentina. Mérito de la defensa. Sí. Tenemos que decir de los volantes, ¿no? Llegaba aquí Persán. Le han hecho un par de goles. El último jugador argentino se quedó muy parado. Y ante la determinación del asistente de hacer seguir la jugada. La pelota vino por así para Luis Flores Abarca. Sigue Luis Flores Abarca marcándolo. Persán. La infracción contra el argentino. Así que tiene, mire. Pero Chile comprometiendo. Persán. Aquí va saliendo el delito. Irreilevic. Va sacando el corto. Vino por aquí para Persán. Le acompaña Irreilevic. La quiere Calandria. Así está Irreilevic. Otra vez con Persán. Se refugia Chile ahora. Persán. Irreilevic cerca está Spinelli. Spinelli. Persán. Ahí va Persán. Mete el cambio. Muy lindo para Irreilevic. Tocada de toques el gol de Sacripanti. Le pegó por arriba. Tocada la pelota. Y a Chile le cuesta atacar. Va buscando Persán. Ante la marca de Saez. El de Flores Abarca. Por afuera está solo Saez. La pelota vino para él. Lo va encimando Persán. Lateral para Chile o para Argentina. Para Argentina. Es seguro el marcador lateral derecho de la Argentina. Además tiene buena proyección. Pero Saez. El jugador de ferrocarril hoy. 40 minutos del primer tiempo. 1-0. Estamos arriba. Para Argentina. Para Argentina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video